Estimados servidores, servidoras, maestros y maestras de Colombia, dando cumplimiento a los acuerdos que surgieron de la negociación entre el Gobierno Nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados públicos frente al aumento salarial para la vigencia 2023, anunciamos la expedición de los decretos, a través de los cuales se establece el incremento de los salarios y prestaciones para el sector educativo. Retroactivo a partir del 1 de enero del año en curso. Extendemos un agradecimiento a las Secretarías de Educación e Instituciones de Educación Superior que han venido coordinando con el Ministerio de Educación Nacional su capacidad para ofrecer ese pago lo más pronto posible. Reiteramos el compromiso del Ministerio de Educación con la dignificación y el bienestar para los docentes. Continuamos avanzando para garantizar la protección de los derechos laborales de toda la comunidad educativa. Les invitamos a seguir construyendo una educación de calidad y pertinencia para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!